El remate se va por encima del travesado. Estamos ahora con otro de los partidos. La victoria de Quilmes frente a Gordel Cruz de Mendoza por 1 a 0. El único tanto del partido lo consiguió el hondureño Eduardo Bennett. En segundo tiempo a los 26 minutos. Ahí está de derecha el remate y Quilmes consiguió la victoria. Se ponía 1 a 0. Aquí está la reiteración, el derechazo y la victoria para Quilmes como local frente a Gordel Cruz de Mendoza.